Tenemos que arrancar con esta triste noticia, tiene que ver con otra muerte por un aborto clandestino. En esta oportunidad la mujer se encontraba en el hospital Sanguinetti de Pilar y murió como consecuencia de haberse realizado un aborto inseguro. El hecho fue el lunes, pero recién trascendió en el día de hoy, cuando el director ejecutivo del hospital confirmó la noticia en una entrevista a una radio local. No tenemos permiso de los familiares para dar información, es un tema legal por confidencialidad de la familia, no puedo dar esa información, esto es lo que explicaba justamente Esteban Sielengui, quien confirmó el hecho por una muerte relacionada con un aborto provocado no espontáneo. Se trata de una mujer mayor de edad, de quien no trascendió mayores datos por cuestiones judiciales. El director del hospital informó que cuando la justicia toma conocimiento de un caso así, guarda la historia clínica y no pueden brindar información de la paciente. Según se supo, vivía en el barrio Presidente Derqui, de hecho, bueno, es el segundo caso que sale a la luz en la última semana. Recordemos que justamente compartíamos al inicio de esta semana lo que ocurrió con otra vecina, Elizabeth, en el hospital de Pacheco. Ayer estuvimos hablando con el director que nos contaba también cómo fue este caso, así que hay que lamentar otra muerte por un aborto clandestino. En esta oportunidad, reiteramos, fue en el hospital Sanguinetti de Pilar como consecuencia de haber realizado esta práctica de aborto inseguro.